¡Suscríbete! Ja. Jag heter Albin Ekman. Jag heter Olle. Vi är bröder. Vi brukar spela en del på gatorna här i Malmö och i Lund runt omkring. Och det är väl så vi har träffat Xavier. Begge två tror jag. Jag har känt honom i ungefär två år nu. Sen jag började skolan i Malmö. Jag har gått runt omkring på gatan och sett honom flera gånger. Tycker att han spelar jävligt bra. Sen började jag prata med honom och frågade om han ville jamma. Vi ställde oss rakt upp och ner på gatan. Och drog av några latare. Det är gällande gött. ¡Gracias! Creo que la vida hay que disfrutarla en vida Yo por eso quiero vivir esta vida Creo que aquí está el paraíso Creo que este es el paraíso Y que hay que disfrutarlo lo máximo que puedas Cada segundo, porque cada momento que pasa es único Entonces hay que disfrutarlo a pleno Ese es mi Dios, esa es mi religión Mi religión es levantarse todos los días Tratar de ser feliz Hacer lo posible porque tu día se llene de cosas Y aprender para evolucionar como ser humano Tratar de ser mejor persona todos los días No es fácil, no es fácil ya que la vida que llevamos Se te complica mucho todo Pero mi religión es esa De levantarse todos los días y decir Vamos, vamos, fuerza Fuerza, hay que seguir, hay que tirar para adelante Hay que salir a la calle Y tratar de robarle una sonrisa a la gente Eso es una religión Esa es mi religión La de seguir adelante, no molestar a nadie Tratar de que no me moleste Ser feliz, tratar de buscar ser feliz Como artesano Hablo con niños y ancianos Y aunque a veces me siento como un marciano Porque me gusta la vida Dejo de sistema Siempre el mismo tema El que tiene pasa bien Y el que no tiene se joden Y este dilema Porque es injusto Es una broma de mal gusto Manipulación de un sistema Que está muy corrupto Oh no, oh no Y digo oh man Hombre del sistema solo quiere poder Y digo oh 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 man Hombre del sistema solo quiere poder Pa' que solo una parte del sistema pase bien Se somete a todo el resto a un sistema crudo Pa' que solo una parte del sistema pase bien Se somete a todo el resto a un sistema Por eso el pobre avanzar no puede Y esto genera bronca Y te duele y te duele Ver el esfuerzo inhumano Por alcanzar el amor de la mano Y esto es un vicio cotidiano Para que nos mantengamos quietos y en vano Es una persona muy humilde Como músico también Ven con nosotros como músico Ven con nosotros como amigo Ven con nosotros que tiene la cultura Como no solo como vejamos Javier Solo no toca en la calle Javier también se hace mucho concierto Por aquí en la Suecia Se hace mucho bueno el concierto Se encanta mucho bueno Es una gran persona Un da van di bin da wante 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 Un da van di bin da wante wante La gente pregunta por qué Yo hago son todo el día ¿Por qué no voy a la oficina? ¿Por qué no he visto de preto? ¿Por qué no corto mi pelo? ¿Por qué voy siempre contento? Con la sonrisa, mi cara Como contento de vida La música es mi conexión La música es mi purificación La música es mi conexión La música es mi purificación Yo soy un maluco de otra ciudad Yo soy un maluco de otra ciudad La música es mi actualidad Yo hago son todo el día Mi nombre es Diego, soy nacional del Brasil Yo creo que él es una buena persona Conhecí él hace poco tiempo Yo le gusta mucho de la música Es una música, así, fantástica Y él como persona es una persona simple, humilde Que gusta de tener contacto con todas las otras personas Y él es una persona simple Toca bien, tiene talento Y yo espero que él venga a crecer en la vida Con esto que él tiene No solo en las ruas, pero un día ¿Quién sabe hacer su propio CD o algo parecido? Pero un deseo de buena salud para él Que Dios cuida su camino de él Y que le ayude a él En todas las dificultades Y en todos sus caminos Sos marcar, sin las ruasas Javier, para mí Es un un muy fuerte y inspirador El hombre que hace su actitud Y yo creo que es bueno Porque ahí ha inspirado a mí Y él me ha elegido A salir con bastante Con strong mis canciones Y eso creo que es muy bueno Y yo creo que es muy bueno Para Javier Él ha vivido mucho tiempo Y es un muy buen músico pero eso es lo que me gustó, y esto es muy divertido. Yo cuando era niño, yo nací en Paraguay, nací en un país ahí en Sudamérica, un país muy bonito, con mucho verde. Después me he criado en Argentina, me he ido a Argentina, invento canciones, invento mi vida, invento mi realidad, soy el artesano de mi propia realidad. La África aploré, la vano a sufrir. La África aploré, la vano a sufrir. La África aploré, la vano a sufrir. La África aploré, la vano a sufrir.